Con las puertas que toca vivirme, para sangre de los parranderos, le derrama con los arrecifes y bautiza su cabra cerero. Con las puertas que toca vivirme, para sangre de los parranderos, le derrama con los arrecifes y bautiza su cabra cerero. ¡Alegre a los corazones! ¡Gracias a ti, pre-cariido! ¡Alegre a los corazones! ¡Gracias a ti, pre-cariido! 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 Soy capitán de un buque de guaja, un buque que se ha perdido Abre la puerta, no nací con esta zona que vengo herido Soy capitán de un buque de guaja, un buque que se ha perdido El día de la noche Soy capitán de un buque de guaja, un buque que se ha perdido Abre la puerta, no nací con esta zona Dijo la luz a la guitarra Abre la puerta, no nací con esta zona Abre la puerta, no nací con esta zona Dijo la luz a la guitarra